muy buenas y mágicas noches a todos y todas de nuevo aquí estamos comenzando el décimo episodio de acercándonos a las estrellas que no es más que la continuación del que hicimos ayer de la consideración de hidra y aquí está la primera de las estrellas de este segundo episodio esta estrella se llama iota hidrae constelación de hidrus y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.